No te quedes en fuera de juego, y de cara mojón, lo mejor del barco, el licor que te hace falta, ¿o no? Sí, bueno, llevamos un par de semanitas ya, que estamos trabajando bien, y por razones que a veces se nos escapan un poquito, pues no conseguimos que la victoria llegue, a ver si es este fin de semana. Fuerza, y me imagino que con todas las caras abriendo, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, los partidos que estamos haciendo, yo creo que nos merecemos sacar algo más normalmente, y nosotros la fuerza no la perdemos, trabajamos toda la semana al mismo nivel, e incluso intentando superarnos para que estos resultados lleguen. Se jugó el viernes, nosotros vamos a jugar hasta el domingo, mucho tiempo, ¿no? Después del buen resultado del otro día, de las buenas estaciones con las que se terminó, ¿no? Sí, una semana larga, pero bueno, más tiempo va a preparar el partido, y a ver, esta semana cómo se da, tenemos tiempo ahora para prepararnos y conocer un poquito más al Málaga, y a ver cómo se da. Doctor, ¿te has vuelto a jugar después de varias semanas ausente? ¿Qué tal te has sentido? La posición es la misma del año pasado, bueno, diferente, pero el mismo costado otra vez. Bien, bien, tenía un poco de esa intriga de ver cómo me iba a encontrar, porque llevaba semanas sin aparecer, y físicamente, bueno, aunque se entrene y eso, los partidos se exigen bastante más a nivel físico, y sí que lo he notado físicamente, porque en el 1975, el primer partido, ya se me habían subido los gemelos, pero bueno, el anterior ya bien, ya aguanté el partido casi entero, y bien. ¿Qué tal de carrero? ¿Te viene incluso un pelín mejor a tu forma de jugar, a tus características? Sí, bueno, no sé si me viene mejor o no, yo estoy cómodo también ahí, ya había jugado algún partido en otros equipos, como en el Reus, porque por la situación en la que estábamos los jugadores, tuvimos que variar un poquito la posición, y jugué bastantes partidos ahí, estaba cómodo, y bien, la verdad que bien. Ángel, hablaba el compañero de tu regreso al once inicial, es una de las técnicas que ha habido durante la temporada, que se mantiene dentro de ese vestuario, os toca a veces ser protagonista, a veces pasar a un segundo plano, pero siempre preparado para cuando se produzca ese regreso. Sí, bueno, yo creo que en el fútbol, en las plantillas profesionales, todos los jugadores tenemos que estar disponibles en cualquier momento, porque el míster seguramente tenga que tirar de todos en algún momento de la temporada, así que no queda otra tampoco que esté preparado. Y encima el viernes dando asistencia de gol, ¿no? Sí, a mí me lo había dicho el míster también, que habíamos metido el año pasado un gol parecido contra el Depor, que fue Dolave, y bueno, pues esa jugada también tuvimos una parecida contra el partido anterior en casa, contra Las Palmas, que remató pinche y no pudo entrar, pues bueno, esta Willy me lo hizo buena. De todas maneras, se suele decir que aunque sea de portero, pero está en el once, que no tiene ninguno. Digo esto porque cuando llega Diego Caballo, sales del lateral izquierdo, todo apuntaba que volverías al lateral derecho, que tendrías tus opciones ahí, y sin embargo te vuelve a venir por la banda izquierda, ¿no? Sí, bueno, el míster sabe que puedo jugar en los dos costados, yo lo vi el año pasado, y bueno, sabe que yo estoy cómodo ahí y me tiene siempre presente para jugar también en ese lado. ¿Cómo explicas, Ángel, un poco lo que le ha pasado a la extradora en esta primera vuelta? Porque habéis tenido fases de muy buen juego, de ocasiones, oportunidades, sois yo el tercer equipo con más remates de la competición, pero sin embargo faltan goles y faltan puntos. Sí, bueno, la verdad que si ves las estadísticas, pues es un poquito inexplicable que estemos en la situación en la que estamos, y si ves nuestros partidos, salvando dos o tres, que sí que le puede pasar a cualquier equipo, que no se encuentre cómodo, el resto de los partidos se damos la cara, hemos jugado bien, y por H o por B, no sé por qué, y bueno, y supongo que nadie lo sabe, pues el resultado no ha llegado. Lo que me llamaba la atención desde afuera es que al margen de los resultados que nos están siendo todos los buenos, que sí eran el buen rollo, el buen ambiente, la buena cara que tiene este vestuario de la cremadora. Sí, a ver, el grupo que hay aquí dentro de ese vestuario, son todas unas personas increíbles y unos compañeros también, que sí podemos contar con el que tenemos al lado siempre, y bueno, yo creo que eso se nota, se ve desde fuera, y yo creo que es por eso, porque estoy convencido que esto lo vamos a sacar seguro. Bueno, el Málaga está en la situación en la que está, y pasa por los problemas que está pasando, pero es el Málaga, al final no te puedes relajar, es un equipo que tiene grandes jugadores, que guarda mucho del año pasado, y el año pasado hizo una gran temporada, así que yo creo que hay que afrontarlo como el equipo que es. Por cierto, lo hablábamos de un partido a otro en los ocho o nueve días, pero es que a partir de domingo, una semana, te distece. Sí, ahora viene la Copa del Rey, y bueno, también ayuda a lo que hablábamos antes, que los jugadores que menos estén participando, que se pongan a Toni y que se les vea. Sobre el Málaga, te da un punto de buenas vibraciones, ¿no? La vez que te enfrentas al Málaga, le acabas ganando, venimos a ganarte las dos veces. Sí, la verdad que sí. Bueno, en casa no he jugado nunca contra ellos, pero sí, la Rosaleda se me ha dado bastante bien, la verdad. Creo que no he perdido partido con la Rosaleda. Y hablando del partido de casa, ¿tenéis una deuda pendiente con el Francisco de la Era? Porque sí parece que ahí está el talón de Aquiles de este año. Sí, bueno, no sé por qué también en casa, pues a veces, yo creo que el año pasado incluso era más exagerado, que en casa nos costaba más sacar resultados. Pero bueno, yo creo que al final este año estamos un poquito más cómodos incluso en el Francisco de la Era, y yo creo que ya toca a esta afición darle la alegría que se merece. No te quedes en fuera de juego, y de cara mojón, lo mejor del barco, el licor que te hace falta. ¿O no?